Dos por delante, dos por delante, ya están aquí. Uno aquí, aquí, aquí. Dos, sigue corriendo, sigue corriendo, no te pares. Dos, los seis, ya están los seis. Ya está, ya están los seis, ya están los seis. Creo que no hay nada, ¿eh? Ahí está muy limpio, muy limpio. Es la manera en la que vive Ñequi el encierro. Es técnico de comunicaciones de Cruz Roja. Voy para allá. Se encarga de coordinar todas las atenciones posteriores. Tiene un golpe en la nariz, no parece crujido, pero habrá que pegarle. O sea que pido otro lado, una contusión. Vamos a sacar a la ambulancia de la derecha un chico, ¿vale? Por la puerta de Duque de Ahúmada. Por la puerta de ahí. Por la puerta de ahí, eso es. El de hoy ha sido un encierro sin heridos por hasta, pero con muchos contusionados. El americano no trasladamos, ¿no? El americano no traslada. Vale, anulo, anulo. Vale, vale, lo anulo, lo anulo. Una contusión occipital. Aunque no tengas cosas que sean especialmente graves, pues siempre tienes alguna luxación, algún esguince y son cosas que hay que atender igual que algo que es grave y evidentemente pues hay que estar en todo. Para eso, para que no falle nada, cada mañana el operativo sale desde la sede de Cruz Roja en Pamplona hacia el recorrido del encierro. Cada día 120 personas voluntarias, tanto de la asamblea local de Pamplona, de otras asambleas locales de Navarra, 25 personas venidas también de otras asambleas territoriales de Cruz Roja Española, para distribuirse por los 16 puestos. ¿Dónde tenéis las ambulancias para evacuar? En este lado de aquí, Alfa 206 y Alfa 207. Medicalizada la 206. Es la que queda más a la izquierda, ¿vale? Puerta de evacuación, esta. O sea, Sisa, Yaisa. Después del repaso de los nombres, Sara coloca a su grupo en el vallado del tramo de Telefónica. Uno, dos, venga tú aquí, ya está. Vamos. Que cada uno pueda tener ya la referencia. Eso es su punto de visión, saber quién tiene alrededor, para que si pasa algo estemos ya todos coordinados. Y en esa coordinación las nuevas tecnologías son fundamentales. Cuando necesitamos pedir una ambulancia, solamente en tres clics elegiendo la persona, si es varón o el rango de edad, automáticamente ya tenemos asignada la incidencia. Esa información que envía Iñaki la ven en tiempo real en esta sala de control de Cruz Roja que se coordina con SOS Navarra. Cuatro toros delante, dos detrás. Vienen cingando. De esta forma se entiende un poquito mejor la rapidez con la que los servicios sanitarios funcionan en el encierro. Ya están los seis, ya están los seis. Creo que no hay nada, ¿eh? Ahí está muy limpio, muy limpio. Asegúrate, Chuchu, la puerta que esté abierta. En apenas unos minutos todos los heridos ya están camino del hospital y los voluntarios de Cruz Roja pueden descansar más tranquilos. Ahora ya recogemos, desayunamos los compañeros y a por los niños, que es lo que toca.